Tú, enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú ¿Sabes, Elsa? Estaba pensando ¿Qué importa vivir miles, millones de años en un mundo grande, inmenso, si no se tienen sentimientos? Es preferible ser algo tan pequeño y efímero como un hombre y poder amar ¿No piensas de igual manera? Sí ¿Te acuerdas? Una vez discutíamos Alguien preguntó qué era el amor y yo conté una fábula En la primavera un ruiseñor se posa sobre un cerezo El ruiseñor le dice al cerezo Abre tus brotes, florece conmigo El cerezo le dice al ruiseñor Abre tus alas, vuela conmigo Entonces el cerezo abrió sus brotes y floreció Y el ruiseñor abrió sus alas Y voló llevando al cerezo Esto es amor Y el haberme traído aquí esta noche También es amor Amor verdadero ¿Estás oyendo? Ya debe de estar amaneciendo Se despertaron los pájaros El cielo se está poniendo color de rosa Como la bella aurora Ya viene el día Un día más Un día menos El sol 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 ¡Gracias! 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 Beatriz ¿Les llamo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me imagino Enseguida te alcanzamos ¿En dónde estás? Diles A mis papás que Que vengan preparados Nelson acaba de morir ¡Vamos por aquí! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!